¡Hola! Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales en TV Senado. Otra sesión de Profundidad de Campos para dialogar con un senador de la República que representa a una región con mucha historia. Aquí está su ficha de presentación. Senador Gustavo Sangüesa, representante de la región de Ñuble, militante del partido Unión Demócrata Independiente, ingeniero comercial y contador auditor. Tiene 57 años, posee experiencia a nivel comunal y regional. En el plano legislativo ha ejercido como diputado y senador. Por estos días integra las comisiones de Educación, Economía y la instancia de Mujer y Género. Bueno, estamos listos ya para conversar con el senador Gustavo Sangüesa de la región de Ñuble, chillanejo de Tomo y Lomo. ¿Cómo estás, senador? Muy bien, Sergio. Encantado de estar en Profundidad de Campos. ¿Usted nació en Chillán? Nacido y criado en Chillán. ¿Estudió en Chillán? Así es. Tenía buenas notas para terminar como contador auditor, ingeniero comercial. Hay partes que hay que omitir, dice el programa. ¿Sí? No, alumno normal, pero siempre participativo en las diferentes organizaciones, en las directivas de curso, en el centro de alumnos. Ya empezaba el bichito ahí. Ya, porque en el caso de Einstein, por ejemplo, el sabio, en matemática le iba súper mal. Imagínate lo que terminó. Lo que terminó, así es. Usted le iba más o menos bien, dice. Más o menos. Más o menos. Ya. ¿Y dónde estudió? ¿En Chillán o salió de Chillán? No, estudié en el... Trató mi educación básica y media en el Colegio Padre Hurtado de Chillán. Después en la Universidad del Bio Bio también en Chillán. ¿En la región del Bio Bio, en Concepción? No, Universidad del Bio Bio, pero la sede de Chillán. Ahí estaba la sede que era Universidad de Chile, que después pasó a la sede de DIPROCH, y después Universidad del Bio Bio. Ya. ¿Y cómo está la educación en Chillán, en la región de Ñuble? Bueno, tenemos un problema grande en educación a nivel nacional, no solamente en Ñuble, donde la educación está en una crisis, yo creo que bastante profunda. Yo formo parte de la Comisión de Educación en el Senado, estamos tratando ahí de poder mejorar la gobernanza y lo que ha sido la implementación de los servicios locales de educación pública, los SLEP. En Ñuble tenemos recién el primero, el Punilla Cordillera. Y en ese sentido hay bastantes cosas que hacer. Y hoy día tenemos un problema mucho más profundo. Yo hubiese esperado que este gobierno hubiese tenido la prioridad en la educación. Lamentablemente no ha sido así, tenemos mucho ausentismo escolar, tenemos mucha deserción escolar. Y esos son los primeros indicadores, porque yo digo, en las zonas rurales, cuando un estudiante no va al colegio normalmente está trabajando en el campo con los papás, ayudando a su familia. Pero en las ciudades es otro el destino que tienen, y es por eso que vemos también tantos jóvenes hoy día cometiendo delitos. Y ahí es donde tenemos que hacer, yo creo que, el mayor énfasis para poder prevenir la delincuencia y no solamente quedarnos en lo restrictivo que tiene que ver con el aumento de pena, con otro tipo de cosas. ¿Y cuál es la situación de las profesoras y los profesores de la región de Ñuble? Es la misma que a nivel nacional. Yo creo que ahí el Estado de Chile tiene que ocuparse de mejor manera, una, por la situación que viven los profesores y los asistentes de la educación al interior de los establecimientos educacionales. Cuando nosotros vemos todos estos hechos de violencia, de violencia dura, los profesores están ahí, los asistentes de la educación están ahí. Entonces son parte también de la comunidad escolar y tenemos que ocuparnos también de su estado de salud mental. ¿Cómo se apoya de mejor manera hoy día? Yo noto que hay como un abandono en términos generales del profesorado a nivel nacional. Ahora, con respecto a la gestión, en términos de proporcionar los recursos que se requieren para el trabajo académico, o sea, los materiales didácticos, el estado de las salas de clase, de los servicios higiénicos, de los lugares de recreación, ¿cuál es la panorámica que usted tiene al respecto de Ñuble? Muy triste, muy triste. Yo conversé hace poco tiempo atrás con la directora precisamente del SLEP y el balance es bastante triste y preocupante. Tenemos, me decía, el 70% de los establecimientos no cuentan con, digamos, las normas de seguridad en los sistemas eléctricos. La infraestructura está muy deteriorada. Entonces, eso es algo que queremos impulsar en esta adecuación que le vamos a hacer, la modificación legal a los SLEP, que tiene que ver también con cómo traspasamos la infraestructura de mejor manera para que los estudiantes y las estudiantes puedan estudiar en las condiciones mínimas que se requieren para poder tener un buen aprendizaje. Ahora, en las comunas de Ñuble, ¿ya se hizo el traspaso a los servicios locales de educación? Solo hay uno de los tres que se van a implementar en la región, hay uno que está en funcionamiento, que es el Punilla Cordillera. ¿Y qué diferencia hay con la antigua estructura? ¿Se nota la diferencia? No, ese es un problema de fondo que tenemos. Y esto, también hay incentivos que son negativos. Los alcaldes, cuando la educación se va a traspasar, como que se deja de invertir, efectivamente, en esos establecimientos educacionales. Y eso es preocupante y algo que tenemos que abordar ahora en este proyecto de ley. Ahora, a propósito de los alcaldes, ¿qué dice usted? Han sido cuestionados con más o menos intensidad de todos los sectores políticos por diversas irregularidades. ¿Cuál es el programa que hay en la región de Ñuble? También es muy preocupante. Tenemos personas que están detenidas, que forman parte del municipio de Chillán por el caso de las luces LED. Tenemos alcaldes que todavía están detenidos por los casos que se denomina cuentas corrientes. Entonces, eso es algo que cada partido tenemos que hacernos cargo. Aquí, tratar de tirarle la pelota al otro, tratar de sacar una ventaja política de los hechos que hemos visto en el último tiempo, no soluciona el problema. Yo creo que hay que hacer una mea culpa. Cada partido tenemos responsabilidad en las personas que presentamos. Y también tenemos que tener la rigurosidad para después hacerle los seguimientos necesarios en el desempeño de sus funciones. Y todos tenemos que hacernos cargo de esto como país. La corrupción es un fenómeno que, al igual que la delincuencia más dura, ha ido aumentando considerablemente en nuestro país. Y tenemos que fortalecer los sistemas de control de manera de poder prevenir que estos hechos ocurran en el futuro. Ahora, esa es una de las preocupaciones ciudadanas que se vienen manifestando ya hace bastante tiempo sobre la calidad de la educación y la atención, digamos, de niñas y niños y jóvenes adolescentes de ambos sexos a través del país. Pero además tenemos la otra punta de esta historia que tiene que ver con la tercera y la cuarta edad. El sistema de pensiones en este momento es muy discutido, muy criticado, porque las AFP ganan grandes cantidades de dinero, pero los jubilados reciben pensiones que están alrededor del promedio de 200.000 pesos, los hombres 180.000 pesos, las mujeres. Entonces, aparte de las lagunas, ¿qué otra solución usted ve para ese problema? Yo creo que es súper importante lo que estableció la mesa técnica que se estableció en la Comisión de Trabajo del Senado, donde ahí el senador Coloma tuvo la sabiduría y la experiencia como para poner los paños fríos a que había que esperar y no empezar a legislar a mata caballo como lo quería la ministra Jara en su minuto. Pero ya van 15 años de discusión. Pero lo primero que tú tienes que tener es concordar con los diagnósticos. Y hoy día creo que hay consenso en los diagnósticos. Primero, con el 10% de cotizaciones hay claridad que es imposible tener una buena pensión, sobre todo porque aumentaron considerablemente en 40 años desde que se creó el sistema la expectativa de vida. Segundo, efectivamente, las lagunas. Tercero, el monto por el que se cotiza. Y ahí yo creo que hay algo que todavía no ha entrado en la discusión, pero yo espero que en el futuro podamos abordarlo de buena manera. El caso más ejemplificador tiene que ver con los profesores. Cuando uno ve, los profesores siempre dicen, yo estaba ganando tanto y quedo con una pensión de 200, 300 mil pesos. Pero cuando uno ve cómo se cotiza en la remuneración de un profesor, no se cotiza ni siquiera por el 50% de su remuneración. Entonces, eso es algo que tenemos que arreglar hacia el futuro porque el costo es altísimo para el Estado. Por lo tanto, tenemos que buscar un mecanismo que nos permita ir disminuyendo esto. Y todos los trabajadores debiésemos cotizar por el 100% de la remuneración y no dejar estas cosas que quedan finalmente sin cotizar porque finalmente disminuye el monto de lo ahorrado en la vida laboral. Y eso obviamente que tiene un efecto en la pensión futura. Entonces, esas cosas había que tener claridad. El efecto que tiene, por ejemplo, y también hay absoluto consenso en cómo nosotros equiparamos las pensiones de las mujeres que se ven perjudicadas porque a una misma remuneración, con la misma cantidad de ahorro entre un hombre y una mujer, la mujer saca una pensión menor porque la expectativa de vida es mayor. Entonces, eso tenemos que corregirlo en el sistema. O hacemos las tablas de mortalidad, digamos, iguales o buscamos, por ejemplo, el sistema del seguro de longevidad que diría que vamos a tener con lo ahorrado una pensión hasta los 85, 90, 95. Ahí hay que ver, de acuerdo, a cómo dan los números. Y después exista un seguro que, digamos, cubra la pensión a las personas que sobrevivan a esa edad. Entonces, esos mecanismos yo creo que hay consenso hoy día de que tenemos que buscar y articularlo. Creo que hay buen ambiente hoy día, lo que se logró en la Comisión de Trabajo de poder discutir el proyecto en particular y en general de manera de ir avanzando en las cosas que se tiene consenso y dejar al final aquellas que tenemos diferencia de criterio. Senador Gustavo Sangüesa, tenemos un invitado o una invitada, no sé. Vamos a verlo en pantalla porque tiene una pregunta para usted y veamos de quién se trata. Veamos. Hola, Gustavo. Hola, Sergio. Aquí estoy de periodista. Oye, bueno, está siendo entrevistado nuestro ex jefe de bancada, Gustavo Sangüesa, un gran colega, un gran amigo. Y bueno, me pidieron que le hiciera una pregunta y me pareció pertinente poder preguntarle cómo ha sido la experiencia de integrar la Comisión de Mujeres del Senado y en particular el haber sido el primer presidente varón de esa comisión. Además que entiendo que fue en el marco de puras mujeres integrando esa misma comisión cuando a él le tocó presidirla. Entonces la pregunta específica es cómo ha sido esa experiencia o cómo fue esa experiencia de presidir la Comisión de Mujeres y de haber sido el primer varón en haberlo hecho. Chau. Pregunta del senador Enrique Fanri Selberghe de la UDI. ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? Que es bien al hueso. Un saludo afectuoso a Enrique con quien nos llevamos muy bien. También es de la UDI igual que usted. Así es. Somos correligionarios ahí en la Unión Democrática Independiente, además vecinos de región. Yo creo que la experiencia generó al principio mucho ruido que fuera un hombre el presidente de la Comisión. Pero debo reconocer que me sentí tremendamente acogido por las integrantes de la Comisión. En ese minuto estaba Isabel Allende, Claudia Pascual, Lóedo Carvajal y la propia ministra Orellana, con quien conversamos al inicio de mi periodo y establecimos cuáles iban a ser las prioridades. Y hay un proyecto que para mí es tremendamente importante porque está consagrada en la Constitución, o sea, en la ley, no en la Constitución, está consagrada en la ley una discriminación hacia la mujer en lo que respecta al matrimonio llevado en sociedad conyugal. Trabajamos todo el año en ese proyecto, logramos sacar un buen proyecto para eliminar esta discriminación que por ley se establece que es el hombre quien administra la sociedad conyugal. Es algo que queremos eliminar. Esto tiene ya muchísimos años. Ahora está en la Comisión de Constitución. Esperamos que prontamente pueda ser evacuado de esa comisión porque ya tendría que pasar a sala y después volver a la Cámara de Diputados. Hicimos un trabajo técnico muy importante para poder eliminar esta discriminación. Además hay un fallo internacional en contra del Estado de Chile por el caso de la señora Rosa Arce que vivió en carne propia lo que significa, y aquí voy a decir un paréntesis, situaciones que ocurren día a día. Ella estaba casada en sociedad conyugal, separada hace más de 20 años. Su marido, ella no tenía idea de dónde estaba. Muere la madre de ella y heredan una casa, los cinco hermanos. Y resulta que no podían vender la casa porque necesitaban la autorización del marido de la señora Rosa. Y eso es algo que sigue ocurriendo hoy día en nuestro país. Entonces, esa discriminación donde por ley se determina que es el hombre quien administra la sociedad conyugal es algo que tenemos que eliminar y tenemos que trabajar todos para sacarlo adelante. Entonces, había muchos temas en la Comisión de Mujer donde existe claro consenso de poder avanzar para tener una sociedad donde consagremos de mejor manera lo que es la corresponsabilidad en el hogar. Y eso es algo que vamos trabajando con mucha fuerza. También, en algún minuto, ha integrado la comisión el senador Rafael Proenz. Así que, abrimos una puerta importante porque lo dijo la senadora Allende cuando me propusieron como presidente de la Comisión de Mujer que en esto tenían que participar hombres y mujeres para poder lograr una efectiva igualdad entre hombres y mujeres. Yo supe que en familia le dijeron que bendito eres entre todas las mujeres. ¿Es cierto eso, no? Es un chiste muy machista. ¿Sí? No, yo creo que el trabajo se hizo... De hecho, lo integró varias veces la Comisión Rafael Proenz. Y hay que entender que nuestra sociedad ha ido cambiando en el último tiempo. El rol que tenían nuestros padres no es el mismo que tengo yo como papá. Yo cuando llego a la casa el traje de senador queda en la puerta y tengo que asumir también la responsabilidad del hogar, la responsabilidad que me compete con mis niños pequeños. ¿Sabe dónde está la escoba, por ejemplo? Las mamaderas, todo eso. Absolutamente, absolutamente. Así que le pueden pasar la cuenta si tiene mala memoria. Vamos a hacer una pauta. Senador Gustavo Sangüesa. Una pequeña pausa para seguir conversando porque hay mucho más aquí en Profundidad de Campos en el canal del Senado de la República de Chile. Ya volvemos con usted. Ya estamos de vuelta aquí en TV Senado en Profundidad de Campos con el diálogo que sostenemos esta vez con el senador Gustavo Sangüesa de la región de Ñuble. 57 años joven todavía. Puede tener un segundo periodo. Más cerca de los 58 ya ahora en diciembre. ¿Cuándo? ¿El cumpleaños en diciembre? 10 de diciembre. Ya. Vamos a estar todos en Chillana ya para la Longaniza, la Paz Bascocía, los Arrollados. Es terrible diciembre en cumpleaños. Yo estoy el 10 de diciembre, mi señora el 17 de diciembre, mi hijo Raimundo el 18 de diciembre y mi hija Isabela el 19 de diciembre. Pero va a ser un puro cumpleaños, ¿no? Tratamos, tratamos, sí. Hay un buen tiempo hasta con piscina se puede hacer el cumpleaños. Buena cosa. Bueno, tocan la actividad de fin de año los niños, la semana siguiente, Navidad. Así que es bien intenso diciembre. Sí, pues complicado. Y acá hay que seguir trabajando. Además. Pero la última semana debe ser semana regional. No, me toca normalmente acá. ¿Sí? Sí. Así que lo hace a la distancia. Cumpleaños vía Zoom. El día, bueno. Las celebraciones normalmente se hacen el día sábado, así que ahí podemos estar compartiendo. ¿Ha oído hablar del señor de los pasillos, don Satanás, de ministro sin cartera, o no? Así es, tristemente. Ahora, ¿qué sensación le queda a usted cuando todos los días se van destapando páginas, de este millón de páginas, se habla como parte de los archivos que tenía el abogado penalista Luis Hermosilla en su teléfono celular? Bueno, a veces es como de tener hoy, aparece una serie de Netflix, cómo se van hurdiendo ciertas cosas y cómo dejamos pasar muchas cosas en algún momento. Y eso creo que tenemos que tener hoy día la serenidad para poder actuar con la rigurosidad que se requiere. Esperamos que efectivamente esta caja de Pandora que se abrió no se cierre, sino que salga todo a la luz y aquellas personas que son responsables de delito se les castigue con la mayor severidad porque estos delitos finalmente dañan la fe pública. Y yo creo que esa connotación de daño a la fe pública tiene que ser castigado de manera más severa. Ahora, estos demonios que han aparecido de la caja de Pandora, como usted dice, uno dice, ¿habrá que ser una reforma para los nombramientos? ¿Tendrá que seguir el Senado siendo responsable de elegir a quienes forman parte de la Corte Suprema en concomitancia con la Corte Suprema y con el Ejecutivo? Todos los sistemas son perfectibles. Siempre es difícil y es nocivo cuando se elegirla sobre caliente. Yo creo que aquí hay que tener la prudencia, la serenidad quien nombra y quien hace la propuesta es el presidente de la República. Entonces, hay cosas que a lo mejor se pueden perfeccionar para poder tener un mejor sistema. Pero aquí lo que falla no es el sistema, son las personas y sus acciones. Nosotros podemos tener la mejor legislación del mundo, pero eso no va a evitar que una persona cometa un delito. Es como nosotros reaccionamos ante la condición de ese delito, lo que tiene que ser una barrera para que efectivamente la gente se vea tentada a cometer un delito. Y si lo comete, igual tendrán que haber penas, como decía anteriormente, más severas en estos casos que dañan la fe pública. Porque aquí, si uno ve, en estos nombramientos actúan tres poderes del Estado. O sea, porque dicen, no, hay que cambiar el sistema y tener otro órgano. Eso no quiere decir que no los vayan a llamar, que no... Si aquí lo espurio finalmente es que hay una persona que después de nombrada la llaman y puede cometer un delito. Y eso es lo que nosotros tenemos que abocarnos y enfocarnos claramente en cuál es el problema. Yo creo que no está en el mecanismo el problema, aunque es perfectible, pero tenemos que buscar cómo tenemos sistemas de fiscalización más proactivos y no solamente reaccionando cuando estos hechos son destapados por la prensa. Y ahí hay uno de los hechos que para mí es más preocupante. Muchos de los ilícitos son denunciados por la prensa primero. Entonces quiere decir que nuestros mecanismos no están funcionando. Cuando ocurrió esta estafa y salen miles de facturas y hay como 50 personas detenidas en un caso que también tiene bastante connotación. ¿Del caso Convenio, dice usted? No, antes. Otro caso que... No solamente el caso Convenio, que ahí también... Por ejemplo, todavía no se ha logrado determinar quién diseñó este mecanismo. Porque si me dicen que no hay un mecanismo con algo que ocurre y se replica en 15 regiones de nuestro país, es como también ser ingenuo. No se le ocurre a tantas personas hacer lo mismo en diferentes regiones. Pero hay un caso que tiene que ver con impuestos internos donde se detecta que había una banda dedicada a defraudar al fisco. y le digo, pasaron miles de facturas y recién después de dos años se logra por una denuncia. Entonces quiere decir que los mecanismos no están funcionando y ahí es donde yo creo que debemos hacer el mayor esfuerzo y donde tenemos que tener la mayor disponibilidad para fortalecer nuestros sistemas de control. Ahora, ¿hasta qué punto como militante la ODI le preocupa que aparezca mencionado Andrés Chatwiz como un amigo muy cercano con Luis Hermosilla y que ahora haya sido mencionado también en una gestión en la Comisión del Mercado Financiero y todo eso en una investigación que va a comenzar seguramente y que de alguna manera piensa usted que puede afectar la imagen de la ODI con sus candidatos o no? Yo creo que cuando uno analiza las relaciones que tenía Luis Hermosilla o sea, fue parte en el caso Cabal con la presidenta Bachelet trabajó en el gobierno del presidente Piñera el asesor del segundo piso del presidente Boric lo tenía como abogado entonces tú te das cuenta que los tentáculos que tenía eran gigantescos y no tienen que ver con un color político determinado yo creo que es un error cuando se le trata de endosar a un sector determinado estos hechos delictuales porque finalmente se daña toda la institucionalidad lo que tenemos que hacer es cómo los que somos parte del sistema político podemos poner barreras para que estos hechos no ocurran en el futuro y si llegan a ocurrir las sanciones sean ejemplificadoras tenemos otra pregunta estás como interrogado tenemos una colega suya o un colega a ver, veamos quién es quién es, vamos a ver Gustavo, como está don Sergio Ñuble la última región que se crea en Chile ¿cuáles son las expectativas? y finalmente ¿cuál es tu desafío Gustavo con la región de Ñuble? cortita pero al hueso la pregunta del senador Durán además recién cumplimos seis años desde la creación que se da el inicio a la creación o sea a la región de Ñuble y las expectativas eran mucho mayores la verdad las cosas que nosotros esperábamos que esto significara un punto de inflexión en el desarrollo de nuestra región lamentablemente tenemos un problema que también tiene que ver a nivel nacional con esta relación que hay entre los gobernadores regionales y los delegados presidenciales no siempre se conversan y de hecho ayer lo conversaba con algunos colegas del Partido Socialista y les decía nunca se va a dar en Chile que 15 de los gobernadores regionales fueran afines al gobierno por lo tanto debiera haber existido una unión mucho más fuerte con los delegados presidenciales pero no se ha dado entonces creo que ahí vamos a tener que perfeccionar el sistema en cómo entregamos efectivamente las atribuciones porque hoy día no está funcionando y no permiten un verdadero desarrollo de las regiones los indicadores de Ñuble son todos pésimos han venido a la baja la pobreza 12,1% en la región más pobre de nuestro país es una región que además tiene una gran cantidad de adultos mayores el ingreso promedio de la región de Ñuble en remuneraciones está bajo la media nacional tenemos un déficit gigantesco de conectividad vial y también de internet tenemos déficit de acumulación de agua en Ñuble el único tranque que hay es el tranque de Coyhueco que almacena 22.000 metros cúbicos de agua entonces es insignificante respecto al resto de las regiones nosotros estamos impulsando con fuerza le hemos insistido mucho al gobierno lo que significa el embalse La Punilla lo que significa el embalse Zapallar y lo que esperamos en el futuro sea también el embalse Chillán ahora una de las formas de enfrentar la pobreza es abrir espacio por ejemplo para trabajos de calidad con incentivos con apoyo pero también en el transporte público porque bueno el costo de pasaje es caro en general en nuestro país en relación por ejemplo con Europa estamos casi a la par con el continente europeo pero ya los ingresos al bolsillo de las personas es mucho mayor ¿cómo está esa situación en la región de Ñuble? ¿parte digamos del royalty minero llega a la zona ¿se aplica bien o cree usted que no? Este es el primer año que estamos con los recursos del royalty no se ha notado todavía cuál es la inversión efectiva de esos recursos existe un problema en el transporte que el Estado con que eso va a traspasar este gobierno va a tener que hacerse cargo uno de los efectos que tuvo en su minuto la pandemia los retiros los IFE cuando uno suma esos tres elementos existe una disminución en la demanda por el uso de transporte interurbano y eso va en perjuicio de aquellas personas que no tienen vehículo por lo tanto vamos a tener que crear un sistema de subsidio al transporte público mucho mayor para poder efectivamente tener transporte público porque hoy día es muy escaso es muy esporádico y eso obviamente genera un deterioro en la calidad de vida de las personas ahora este royalty que viene de la minería usted piensa que se está aplicando bien o que necesita una mejor redistribución yo creo que hay que evaluarlo ahora a fin de año en la discusión de presupuesto vamos a poder evaluarlo de mejor manera con los números y ver efectivamente en qué se invirtió y qué significó para cada una de las regiones que lo está recibiendo ¿el turismo es una actividad para Ñuble que puede proporcionar trabajo y más recursos? sin duda Ñuble tiene una característica bien especial tiene la mitad de la historia y de la cultura de nuestro país además de tener puntos de atracción turística que son internacionales nosotros estamos discutiendo en la comisión de economía un proyecto que es para crear un fondo para la difusión del destino Chile a nivel internacional y yo creo que es súper importante poder avanzar porque finalmente cuando logramos atraer turistas extranjeros que dejan una mayor cantidad de recursos en nuestro país son dineros frescos que vienen a nuestro país y hay que ver también ahí dónde se coloca el foco por ejemplo veíamos en los últimos números es que el turista argentino gasta en promedio 35 dólares diarios versus el turista brasileño que gasta sobre 100 entonces ahí tenemos que hacer mayor énfasis en atraer ese tipo de turistas y sin duda Ñuble por las características geográficas que tiene no solamente las termas de Chillán que están en la comuna de Pinto o lo que puede ser San Fabián Dalico donde va a estar el embalse La Punilla o lo que es el mar en una costa preciosa como es Copquecura sino que también a Chillán llega mucha gente por ejemplo del extranjero que vienen a conocer dónde nació el maestro Rao entonces hay una serie de elementos que tenemos que podemos construir una planificación adecuada para el desarrollo del turismo en la región de Ñuble tenemos la mayor cantidad de viñas ancestrales que son las que trajeron los españoles en sus primeros viajes que son plantas que tienen 400 500 años entonces todo eso lo transforma efectivamente en un atractivo turístico importante lo que tenemos que hacer es tener una buena planificación del desarrollo turístico en la región de Ñuble en materia de seguridad el presidente de la república visitó la zona ¿estuvo con Gabriel Boric usted tuvo la oportunidad de coincidir con él o no? solamente en el 20 de agosto porque no fui a la inauguración de la comisaría de Quirigüe porque era una comisaría que ya llevaba funcionando dos años no fui a la inauguración de la comisaría en Chillán porque ya llevaba funcionando un año entonces realmente hay mucho eslogan que era como para los medios nacionales pero en la práctica los que vivíamos en la región sabíamos que eso ya llevaba en funcionamiento una cantidad de tiempo importante por lo tanto no era una inauguración si por el respeto republicano en la conmemoración del natalicio de O'Higgins ahí siempre estaremos cuando niño cuando joven ¿cuál era su juego favorito? yo jugué a las polquitas al trompo esos juegos que yo jugué malo para el volantil muy malo pero nosotros nos juntamos soy de la generación que jugaba en la calle juntamos entre 20 30 amigos del barrio a jugar a la pelota al caballito bronce a la tiña a la escondida en diferentes juegos de acuerdo a la edad es ya pues es lúdico así que lo voy a invitar a jugar con un ping pong que tenemos aquí yo le digo una palabra y usted me responde con otra Ñuble puro amor feminismo un trabajo a futuro Chile vamos grande esperanza de que sea un solo partido crecimiento económico un desafío para nuestro país adultos mayores una deuda pendiente de nuestro país migración tenemos que buscar cómo controlar la migración para que sea con la seguridad que requiere el ingreso de las personas familia el estado de la tierra una prioridad en el presupuesto que viene una prioridad en el presupuesto que viene con el desarrollo de planes estratégicos en cada región tiene un minuto de confianza a partir de ahora una idea un pensamiento una crítica o si quiere interpelar a alguien a través de la cámara de TV Senado en profundidad de campo lo que usted quiera a partir de ahora ya un saludo afectuoso a mi querida región de Ñuble tenemos grandes desafíos una invitación a todas las organizaciones sociales al capital humano que tenemos en nuestra región para que efectivamente podamos tener la fuerza así como tuvimos la fuerza para crear la región tengamos la fuerza para desarrollarla independiente de quien esté como delegado o como gobernador son las organizaciones de la sociedad civil las que tienen que hacer la fuerza el senador Gustavo Sangüesa con nosotros en esta jornada aquí en profundidad de campos región de Ñuble militante de la UDI ¿cuándo empezó a militar en la UDI? hace más de 20 años cuando yo partí tarde en política yo partí como a los 35 36 años de esa época cuando fui candidato a concejal de Chileán primero y antes fue militante de algún partido no venía puro y sincero de una familia mi madre había sido presidenta comunal de la UDI varios años entonces por ahí venía el nexo pero yo siempre estuve alejado de la política en general muchas gracias senador gracias a ti a usted nos encontramos en cualquier momento con otro profundidad de campos en el canal del senado de la república de Chile será hasta la vista gracias ¡Gracias! ¡Gracias!